Por fortuna, las continuas lluvias que han caído desde el miércoles anterior en la Ciudad Señora no han causado daños en las vías terciarias ni inundaciones en parte urbana de la ciudad, así lo indicó el director de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio. Pese a las constantes lluvias que se han presentado en los últimos días en la Ciudad Señora, tanto en la parte urbana como rural, hasta el momento no se han presentado hechos que lamentar. En paralelo al plan de contiencias de Semana Santa, desarrollamos el plan de contiencias para la ola invernal, primera temporada ola invernal del año 2019. Ese plan de contiencias que nos arroja, uno, hacer monitoreo en las fuentes hídricas importantes en nuestro municipio, así como el río Guadalajara, las diferentes quebradas que hacen afluentes a este mismo río y al río Cauca. Hemos hecho un trabajo en conjunto con la empresa de servicio de agua potable en el municipio de Aguas de Buga, en cabeza de su doctor Gustavo Jaramillo. El director de gestión del riesgo de Buga manifestó que se viene monitoreando cada uno de los sitios críticos del municipio. Desde el día miércoles, como tú lo mencionabas, hemos desarrollado monitoreos y alertas tempranas en sitios conocidos como en Crucebar, en La Palomera y en el barrio del Carmelo, que son sectores en los cuales tenemos alertas instaladas, donde mediante llamadas telefónicas se activa una sirena, un mensaje de altavoz, se indican las condiciones de seguridad a la comunidad y esto permite que tengamos alertas en diferentes sectores. Así las cosas, hay parte de tranquilidad tanto para las autoridades como para los habitantes, pese a la temporada de lluvias. Sin embargo, se insta a la comunidad para que estén atentas, para que esté atenta a cualquier situación que se pueda presentar frente al fenómeno climático. Climático. Uy, Lenor Pablo Baiza, CNS Noticias Buga. Esta misma suerte no la han tenido otros municipios del Valle del Cauca. A continuación presentamos un balance de las afectaciones que ha generado el invierno en diferentes zonas del departamento. Durante la Semana Santa, 23 municipios del Valle del Cauca se fueron afectados por las lluvias. Generalmente, la mayoría de ellos derrumbes en vías secundarias y terciarias. Tenemos tres temas, lo que es en Yumbo, lo que es en el Dovio y en la Sermonueva. Una falla geológica bastante comprometedora, especialmente para el Dovio, para la parte de tratamiento de agua que maneja Coavalle. Seguimos vigilando, porque todavía las lluvias persisten, seguimos vigilando los mismos ríos. Tuvimos unas crecientes en súbita y oleaje en Buenaventura. En total fueron dos personas que fallecieron por inmersión. Una en Jamondí, una niña de 11 años y una persona que falleció en Buenaventura. Tenemos aproximadamente unas 70 viviendas afectadas, lo cual se permitió que la mayoría fueran por desbordamiento de acequias y otras por colapso de alcantarillados, sin ninguna novedad, no hubo ninguna situación que lamentar. Estamos hablando de los 42 municipios, no estamos hablando de Cali, que lo de Cali fue más complicado. En Cali fueron casi 15 barrios, todo en el oriente del Cali, que tuvo una situación bastante complicada, aparte de que hubo caída de árboles y también se decretó por alerta roja, naranja, perdón, para los ríos. Durante la temporada de Semana Santa se presentó un derrumbe vía Restrepo-Buga, el cual no reportó víctimas. En la ruta Río Frío-Salónica surgió un nuevo caso de derrumbe. Donde en cada uno de las partes rurales, por parte de las unidades de policía, venimos haciendo controles importantes. El día de hoy amanecimos con el derrumbe por el sector de la ruta Río Frío-Salónica, donde en este momento están las unidades de policía, ayudando, donde llegó una máquina por parte del municipio, se dejó abierto un carril, en este momento están ayudando a que los vehículos pasen y no tengamos ninguna situación especial. Lo mismo en coordinación con bomberos, estuvimos pendientes del deslizamiento de la zona rural por el sector de Búgala Grande, donde tuvimos un apoyo también con bomberos y ese material cayó sobre el río Búgala Grande por el sector de San Rafael y Puerto Frazadas, donde tenemos unos controles importantes, las recomendaciones que tenemos sobre el tema de la ola invernal. La policía continuará apoyando las reacciones tempranas en caso de afectaciones en las vías, no obstante, recomienda a la ciudadanía tener mayor precaución.